No siempre estará, oye, por cierto, este sábado vamos a tener a las ocho y media de la noche, sábado 24 de diciembre, tenemos a Santa Claus y a Rubén Cerda y a la familia de Rubén Cerda de invitados en el minuto que cambió mi destino, a las ocho y media, de ocho y media a diez de la noche, es un programa que... Vean, adelante. Y había una barra que pesaba cien kilos, en esa época yo estaba pesando ochenta y nueve kilos, entonces cuando entramos, el maestro dijo, ¿quién la levanta? Y había una chica ahí en el equipo olímpico que me fascinaba y dije, no, pues ahorita la voy a impresionar. Ahorita de aquí soy. Entonces le dije yo, y todos, anda Rubén, tú puedes, y cuando hice esto, las dos rodillas, ¡pah! De repente la televisión, hasta el novelas y demás, pero la comicidad te da por tu lado y Ortiz de Pinedo te lleva a un importante estelar en la televisión, ¿no? Sí, fue la piedra angular, digo, yo como gordito siempre me gustó y mi papá me decía, búrlate de ti mismo porque si no te van a burlar de ti. Cuando ellos cumplieron veinticinco años, tenían planeado ya un viaje en un crucero, pero no se fueron ellos dos, se fueron los cinco, porque ya no eran dos, sino cinco de familia. Y aunque estaban celebrando sus veinticinco años de casados, sus hijos los acompañaron siendo parte de ese legado y de esa parte de sus falsos, eran parte de ellos, siempre han sido parte de ellos. Buenísima. Le mando un beso muy respetuoso hasta el cielo, ojalá mientras usted esté terminando de arreglarse para la cena de Navidad, ojalá nos puedan acompañar a través de Imagen Televisión. Y el sábado por la mañana, vamos a tener a las ocho treinta de la mañana, programa doble. Así es, en memorias del minuto que cambió mi destino. En memorias del minuto que cambió mi destino. ¿Quién es? Es una sorpresa porque no me acuerdo. Desde chavito a los, ¿qué te puedo decir? A los siete años puse mi primera tiendita afuera de dulces, en las vacaciones afuera, en el garage, ya sabes, de la casa afuera. Nunca quise ser, y es fuerte, cachorro del imperio. Tú no querías ser mamá, no pasó por esa cabecita loca, el me lo voy a quitar. Yo no quería ni ser mamá, no estaba como en mi proyección y tampoco quería casarme. Te quiero felicitar por los tamañotes que has tenido para defender la reasignación de sexo de tu hija, convirtiéndose en hijo. Oye, este, la, Eddie Small y Karina, Karina, que, que vida tan fuerte y, y de repente tú tienes una niña que nace. Y cuando te dice, tiene tres años, tu hija te dice, I'm a boy, soy un niño. Y el día de hoy es un niño. Sí, así es. Entonces, y te das cuenta que a los hijos los amas por, porque son tus hijos, no por una preferencia, o no por una entidad, o no por el sexo que tengan, tengan tus hijos. Y qué interesa de Karina. Es una gran lección de, de vida, entonces ojalá nos puedan hacer favor de, de acompañarnos, de ocho y media a diez de la mañana, memoria del minuto, y de ocho y media a diez de la noche, el minuto que cambió mi destino. Y tenemos, no sé si es una y media, dos de la tarde, no, no sé exactamente a qué hora, al fin de primera mano, de dos horas y media. Ok. Es decir que el sábado tenemos, si ustedes gustan, si así lo desean, mucha oportunidad de encontrarnos a través de, de la televisión.